...y loco, caballo, 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 caballo de la barrigo, y yo te voy a perder en mi canción. Llego al cielo mi pañuelo, ese piedra del contorno de la hiela, y luego me tira los ojos y bailamos pasondrela. Y hoy así son maldito, y hoy así son maldito, es loco, pasos, correnos, resales, y tanto la calma. ¡Qué pasó! ¡Qué lindo, muy vacío! ¡Tú! ¡Hace mi corazón! ¡Aquí tu caballo peruano! ¡Tú amigo y viego, viego y viego! ¡Y después de su pateo! ¡No levantas hacia el cielo! ¡Levántalo hacia el cielo! Sobre tu caballo peruano, bailas marineras con estilo. Sobre tu caballo y salero, ¡y levántalo hacia el cielo! Sobre tu caballo peruano, bailamos marineras. Y yo bailo así, solo para ti, y yo bailo así, solo para ti, solo para ti. Estos dos pasos, por ellos, me están flotando en tu alba, bailando marineras con estilo. Y yo bailo a tu alba, y yo bailo a tu alba. ¡Ven abriendo de los brazos! ¡Eres tu caballo y vasco! ¡Y después de su pateo! ¡Y tú! ¡Hace mi corazón! ¡Aquí tu caballo peruano! ¡Tú amigo y viego, viego y viego! ¡Y después de su pateo! ¡No levantas hacia el cielo! ¡Y después de su pateo! ¡Ogrita mi alma! ¡Levántalo hacia el cielo! ¡Y después de su pateo! ¡Gracias! ¡Gracias!